Desde las mejillas de una inmensa montaña, van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña, la que vende y el que compra, la que mira y los que ya no tienen miradas. Sus voces y sus cuerpos se encuentran en las calles con un solo objetivo, volver a ganarse el derecho a estar vivos. Entre los pasillos del rebusque, el esfuerzo y las ganas, lo valiente nadie se lo quita, a ésta. La ciudad bendita. Bendita eres, bendito el fruto que salió de tus mujeres, benditas manos que construyen lo que quieren, aunque la lluvia de miseria tu corazón empape. Bendito orgullo, que no permite que te quiten lo que es tuyo, con el trabajo tú consigues lo que quieres, aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no riegue. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa, que está luchando contra el tiempo y la avaricia, de las promesas de cobardes que te quieren ultrajar. Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan, pa'l que trabaja tiene sentido la vida, y lo valiente no se quita, bendita es mi ciudad. Ciudad bendita. Bendita eres, bendito el niño que trabaja con juguetes, bendita tierra donde el sueño aún nos crece, aunque una lluvia de palabras a tus oídos mare. Bendito orgullo, que no permite que te quiten lo que es tuyo, con el trabajo tú consigues lo que quieres, aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no riegue. Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa, que está luchando contra el tiempo y la avaricia, de las promesas de cobardes que te quieren ultrajar. Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan, pa'l que trabaja tiene sentido la vida, y lo valiente no se quita. Cuéntame, yo necesito saberlo todo. No, no, mejor me voy a buscar a Cafecito para que me cuente el mismo. ¿Cómo fue? ¿Dónde la vio? ¿Hablaron? ¿Preguntó por mí? Espera acá, mi amor, ve acá, yo te voy a explicar. Papá, ¿y tú no pensabas contarme nada de esto? En su momento, mi amor, en su momento. ¿Pero qué es lo que saben? Bueno, lo que pasa es que Cafecito se la consiguió en su carrazo, tú sabes, con los videos subidos, entonces Cafecito le gritaba y le gritaba, pero ella no la escuchaba. Y entonces, bueno, pero Cafecito agarró el número de la placa, ¿sabes? Ay, el número de la placa, pero eso es buenísimo. ¿Y dónde está? ¿Quién lo tiene? Papi, si tenemos la placa, tenemos la dirección. Y si Cafecito la vio es porque ella vive aquí, en Caracas. ¿Qué, mi amor? Calma, tú sí calma. ¿Pero cómo me voy a calmar si es la primera vez que sabemos de ya en años? Ay, papi, está viva. ¿Y está aquí? Tú la vas a buscar, ¿verdad, papá? Tú me vas a conseguir a mi mamá. Ay, capitán, pero no mire tanto para la calle, porque yo creo que el AMPA puede esperar, ¿no le parece? No, yo no soy capitán, yo soy agente. Lo que pasa es que yo no quiero que mis superiores se den cuenta. ¿Sus superiores o la gente Barranco? No, no, la gente Barranco es mi jefa. Ay, tú, ¿su jefa nada más? Yo pensé que tenían algo porque con usted están apuestos. Gracias. Te puedo llamar tú, ¿verdad? Sí, 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 claro, claro. ¿Y qué más? Chico, tú sabes que cuando hiciste esto así de... ¿Y qué más? Y me recordaste tanto a Alfredo Sadel cuando era joven. Si tú sabes que yo decía, ay, el capitán, ¿a quién se me parece? ¿A quién se me parece? Claro, Alfredo Sadel cuando era jovencito. Bueno, mire, usted sabe que ya me lo habían dicho antes, ¿no? Sí, sí. Es más, mire, también me confunden. ¿Usted sabe con quién? Con el actor este, el artista este, Franklin Bilbo. Sí, y sobre todo por el cuerpo. Sobre todo por el cuerpo. Ay, con su permiso. Ay, no, no me diga que se tiene que ir, no me diga que se tiene que ir, me va a dejar que ir sola. No, 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 yo no me voy, sino más bien voy a buscar un par de dulcitos y seguimos conversando. Sí, sí, para que me cuente todas sus hazañas policiales. Sí. Con su permiso. Lo tengo comiendo en la mano. Ay, qué fashion que es que lo tengo comiendo en la mano. Ay, 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 me toca a mí, me toca a mí. Niña, pero apúrate que van a llamar a otro. Ya va, ya va, Valentina, lo tengo todo. No, flaca, ven acá, tranquila, tranquila. Tú solamente aplica todo lo que te enseñé. Y recuerda, las pechugas por delante, que en lo que las vean, se les va a olvidar todo lo demás. Un consejo muy tú, ¿verdad? Discúlpame, Valentina, lo que pasa es que yo soy un artista integral, no como otros que solo saben cantar. Ay, Zulín, ayúdame. Pasa, güey, pasa. Pasa, güey, pasa. Pasa, güey, pasa. Ay, pajarillo, pajarillo, que vuela con mi piedra. Vieja, pero mi tía sufre de la tensión. No, hombre, nunca le había pasado, mijo, pero hay que entenderla. Que si este hombre llama de repente, ahora, precisamente, para decir que va a volver, imagínate tú, no le podía pasar algo peor. Claro, ¿y ahora qué va a hacer con el otro? No sé, mi amor, no sé. Pero ella dice que no va a permitir que Macario vuelva. Bueno, vieja, pero eso es imposible, mamá, vamos a tener que mudarnos de la ciudad, entonces. Ay, ¿para dónde vamos ahí? Aquí tenemos trabajo. ¡Y mi mamá! ¡Ay, mi amor! ¿Qué le pasó a mi mamá? Me dijeron que le dio un desmayo, mi mamá está enferma. Ya, 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 quédate quieto, mira. Lo que pasa con tu mamá es que le dio esas cosas que le dan a las mujeres, que le dan a las mujeres. ¿La menstruación? Eso mismo, ¿eh? Y tú sabes que las mujeres se ponen como locas, ¿no? Cuando les da la cosa esa del mes, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No, 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 no. ¡Mamá! No, 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 no. Suélteme, suélteme que yo lo que quiero es estar con mi muchacho. Mami, ¿cómo estás bien, mamá? ¿Cómo estás llevando tan...? Tranquilo, qué suelo de la menstruación, tranquilo. Ay, mamá, mamita, por fin, venga. Ay, chica, ¿qué pasó? Ya sabes lo que tienes que hacer. Está puyoso. Vierta, mañana vamos a tener que ir tu velor. ¡Magali! ¡Apuno, mi amor! ¿Con qué cuento me vas a venir ahora, Magali? ¿Dónde estabas tú? Ay, mi amor, estaba en el médico. Trina, ¿no te lo digo? Pues, estaba haciéndome los exámenes con el endocrinólogo. Dámelos. ¿Qué? ¡Los exámenes! Ay, no, mi amor. Ay, mi amor, pero qué... Ay, Dios mío. Esos exámenes tardan, papito. Ok, ok. Entonces quiero las facturas. Porque me imagino que no te los hiciste gratis. Quiero las facturas. Ciudad bendita, entre tu gente va a creer...